Bien compañeros, ahora vamos a hacer este ejemplo. Distribución de proporciones de muestras. Vamos a utilizar la misma urna que tiene 5 esferitas, 3 blancas y 2 negras. B1, B2, B3 son las esferitas blancas, N1 y N2 son las esferitas negras. Vamos a hacer una extracción con restitución dos veces, N igual a 2. Al obtener nosotros esas muestras van a ser B1, B1, B2, 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 B3, B1, N1, B1, N2, B2, B1, B2, 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 B3, B2, N1, B2, N2, B3, B1, B3, B2, 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 N2. N1V1, N1V2, N1V3, N1N1, N1N2. N2V1, N2V2, N2V3, N2N1, N2N2. Ahora, la media de esas muestras. Aquí tenemos dos esferitas blancas, entonces será 2 sobre 2 la media de las esferitas blancas. Aquí también tenemos dos esferitas blancas, entonces la media de esferitas blancas será 2 sobre 2. Aquí tenemos B1V3, entonces tenemos dos esferitas blancas, será 2 sobre 2. Aquí tenemos B1N1, si hay una esferita blanca nada más, y dos esferitas, entonces será 1 sobre 2. Aquí también tenemos B1, que es una esferita blanca, y N2, que es una esferita negra. Entonces tenemos una esferita blanca en dos esferas, de manera que esto será 1 medio. Aquí tenemos de dos esferitas blancas, tenemos dos blancas, será 2 sobre 2. Aquí tenemos dos blancas, será 2 sobre 2. Aquí tenemos dos blancas, será 2 sobre 2. Aquí tenemos una blanca y una negra. Entonces tenemos una esferita blanca dentro de dos esferitas, entonces será 1 medio. Aquí tenemos B2N2, o sea, una esferita blanca y una negra, la media será 1 sobre 2. Aquí tenemos dos esferitas blancas, entonces es 2 sobre 2, aquí tenemos dos esferitas blancas, 2 sobre 2, dos esferitas blancas, 2 sobre 2. Una esferita blanca y una negra será medio, una esferita blanca y una negra será medio. Una esferita negra y una blanca será medio, una esferita negra y una blanca será medio, una esferita negra y una blanca será medio, dos esferitas negras será 0 sobre 2, dos esferitas negras será 0 sobre 2. Aquí tenemos una negra y una blanca será medio, una negra y una blanca será medio, una negra y una blanca será medio, dos negras será 0 sobre 2. y dos negras será cero sobre dos. Entonces esas son las muestras, tenemos cinco aquí y cinco aquí, un total de veinticinco muestras. Bien, ahora vamos a sacar la media. Tenemos en total dos sobre dos. Tenemos aquí, dos sobre dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. En total nueve, dos sobre dos, o sea dos sobre dos por nueve. Más un medio tenemos aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Tenemos doce, un medio, es un medio por doce. Más, tenemos ahí cero sobre dos, cero sobre dos son dos, cero sobre dos son tres, y cero sobre dos son cuatro. Entonces tenemos cero sobre dos son cuatro. Todo eso sobre el total que son veinticinco. Al hacer operaciones encontramos allí que es igual a tres quintos, o sea igual a pi. Entonces pi es igual a la media de las distribuciones p. Bien, ahora la varianza de la distribución o probabilidad p será igual a la media menos 2 sobre dos, que es uno, elevado al cuadrado por nueve. Más la media tres quintos menos un medio al cuadrado por doce. Más la media tres quintos menos cero al cuadrado por cuatro. Haciendo operaciones allí, encontramos que la varianza de p al cuadrado es igual a tres quintos. Lo podemos descomponer en seis sobre dos por un quinto y por un quinto. O bien, igual a un medio por tres sobre cinco por dos sobre cinco. Y eso nos daría a nosotros que la varianza de la distribución p es igual a pi por uno menos pi sobre dos. O que es lo mismo pi menos uno menos pi sobre n para cualquier número de muestras. Ok, encontramos pues como conclusión que la relación entre los parámetros de la población y los parámetros muestrales es igual cuando se trata de una población finita, mu de la distribución p igual a pi. Y cuando se trata de una población infinita, mu de la distribución p es igual también a pi. Tenemos que la varianza de la distribución p es igual a pi por uno menos pi sobre n por la función de n, n. Y para una población infinita tenemos que la varianza de la distribución p es igual a pi por uno menos pi sobre n. Ahora la función n, n es igual a uno para muestrales con restitución. Y f n, n igual a n menos n sobre n menos uno para muestrales con restitución. Bien, pues eso es todo. Hasta mañana.